Llega a la vida de Celina del Villar, aquí es Celina del Villar, ella es modelo, además hace 30 años está casada, ni más ni menos que con Benny Ibarra, hijo, pero esto lo hizo reflexionar acerca de su propia voz. A punto de estrenar un reality show sobre vestidos de novia para un canal internacional, la modelo Celina del Villar confiesa inspirada en ello lo inusual que resultó su boda con Benny Ibarra hace 12 años. Mi caso fue completamente diferente, yo sí me casé, me organizé la boda en una semana, me casé en un lunes y me casé demorado. Me sentí identificada en algunas circunstancias con algunas novias, pero más que identificada con ellas, se me antojó. Con este antojo de portar nuevamente un vestido de novia, Celina y su diseñador estrella Salomari lo destapan. ¿Podría existir renovación de votos matrimoniales entre la modelo y el timidiche? Claro que sí, pero yo creo que se me antoja a mí y se le antoja mucho a Salomari. Yo ya lo prometí que eso va a suceder, tú espérate, espérate la sorpresa que voy a tener el próximo año con ella. Pero de que lo va a hacer, ya se lo sentencié desde el primer momento. ¿Contestaba tu pregunta? Pues es que imagínate, vamos a cumplir 29 años juntos, Ben y yo. Entonces sí se acerca una fecha importante, ¿no? Dentro de año y cachito son los 30 años que es también un número importante. Entonces hay que celebrarlo de alguna forma. Oiga, y aparte de ser modelo, también Celina es conductora, madre de dos hijos y también es una, miren, una maravillosa mujer, una heroína. Porque venció una bacteria que infectó sus pulmones, puso en riesgo su vida. Vamos a escuchar. Tuve la suerte de pasar por una situación de salud muy complicada, me operaron hace seis meses, me quitaron un cacho de pulmón y tal y tal. Y sí, la verdad es que me siento muy bien, los médicos mexicanos que, mis respetos, y creo que entre todos se armó un buen equipo y soy bien terca. La verdad es que tampoco no me gusta dejarme caer. ¿Tuviste miedo? Sí, sí, sí tuve miedo en algún momento, pero ya pasó. Qué bueno, bravo. También un aplauso, claro. Queremos boda, segunda boda. Bueno, o sea, convenga. A ver si ellos quieren. Pues dijo que sí, que quiere renovar sus votos. Claro, oye, después de tantos años aparte.